Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo capítulo de Diaporama, el magazine cultural de ARTV que ahora puedes ver todos los días de la semana, siempre con lo mejor del arte y la cultura y transmitido desde el Espacio Cultural Cian en Bellavista. Comenzamos con teatro y el reestreno de la exitosa obra Grita de Marcelo Leonard, que vuelve como tercera parte de la trilogía Bestiario, con la que el GAM conmemora los 40 años del 11 de septiembre de 1973. La historia revisa los fantasmas de la dictadura chilena abordando la compleja relación víctima-victimario de Una Mujer con su Torturador, protagonizada por Nona Fernández y Ximena Carrera, Grita estará en cartelera desde el 5 de julio hasta el 28 del mismo mes. Y pasamos a la música y el regreso discográfico de una de las bandas más importantes de la escena local. Se trata de Electrodomésticos y su nueva placa titulada Se Caiga el Cielo, que presentará en un gran espectáculo el próximo miércoles 3 de julio en el Teatro Municipal de Santiago, en una gala que marca su regreso tras nueve años de silencio discográfico. Conversamos con Carlos Cabezas y Silvio Paredes, los dos históricos de la banda, quienes nos adelantaron un poco acerca de este gran show. Veamos la nota que viene a continuación. Bueno, el 3 de julio en el Teatro Municipal de Santiago vamos a hacer el regreso de la Recital de Lanzamiento de nuestro cuarto disco, que se llama Se Caiga el Cielo. Es un momento bien significativo para nosotros. Este disco está siendo muy significativo para nosotros porque en términos creativos y en todo el trabajo que ha significado y todo el proceso que ha significado hacer el disco ha sido muy estimulante, muy atípico a cómo se han dado normalmente las cosas cada vez que hemos hecho un disco. Es un disco que está compuesto específicamente ahora de acuerdo a nuestra visión de la música y a cómo nos sentimos. Estamos muy entretenidos con el show. Estamos teniendo la ayuda de Rodrigo Sepulvia, que es un director de cine y de televisión. Y Fernando Milagros, que aparte de cantar muy bien, es director, diseñador teatral. Nosotros empezamos a tocar de nuevo a partir de la salida este documental de Sergio Castro, el frío misterio, cierto, y de ahí partió como esta etapa que se embocó en este disco y la urgencia o las ganas de hacer este disco son parte de lo que siempre hemos sentido que es necesario para poder pararse delante de una audiencia y tocar, cierto, de ir renovándose siempre. Podríamos habernos parado a tocar y caer en la nostalgia en los 80 y qué sé yo, o de los 2000 que hicimos el último disco, el 2004, cierto, pero normalmente creo que tenemos una convicción interna o una necesidad interna de hacer estas cosas más que sentir el peso. Ya llevamos demasiado tiempo como para que eso nos afecte, yo creo que eso es más una autoexigencia que nada. En el proceso que hubo de composición, Sergio Castro está en un momento muy potente de composición, por lo menos así lo sentí yo. Y lo cuento porque justamente esa maduración tiene que ver con, no sé, con cuánto hemos vivido entre medio y yo profesionalmente también. Y a la vez una cosa que hemos también mencionado algunas veces, que no sé si es tan definible, pero es como una cosa que sentimos, que es cuando se nos manifiesta claramente un lugar electrodoméstico, entre una sonoridad, una temperatura, una cantidad de luz, por así decirlo. Sentimos que habíamos vuelto a cierta oscuridad, pero entiendes, oscuridad no como tipos de ensos deprimidos de la vida, sino que otras zonas, digamos. Aparecieron más máquinas que dan como un borde más filoso y industrial mezclado con esa masa rock que alguna vez hemos tomado las cosas. Entonces, claro, creo que hay una evolución y que en ese sentido se nota mucho que es 2003 y te diría yo, quizás víctima del propio entusiasmo, te diría yo que es 2030. Yo lo quería harto, sí. Yo lo quería harto. La verdad, no lo entiendo. Este 3 de julio a las 21 horas, Electrodomésticos dará un show imperdible en el Teatro Municipal de Santiago. Y nos vamos al concurso, ya que Diaporama está regalando entradas dobles para que asistas a Matucana 100 a ver la obra Mina Antipersonal de Claudio de Girólamo, que se inspira en el caso de las velatoras de Villa Grimaldi. Para participar, ya lo sabes, solo tienes que mandar tus datos a diaporama.artv.cl Llegamos al final de esta entrega de Diaporama. Me despido, invitándote a que sigas en compañía de ARTV y pronto volvemos con una nueva actualización de nuestro magazine cultural. Por la sintonía, gracias y nos vemos. Gracias.